¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hacía muchísimo tiempo que quería hacer un vídeo sobre LeBron James Jr., sobre Bronny pero quería darle un toquecito más entonces lo que vamos a hacer va a ser comparar el hijo de LeBron, Bronny, con el hijo de Wade vaya gallo chaval, vaya puto gallo en él lo que decía con el hijo de Wade he pillado dos vídeos bastante cortos para que no se alargue el vídeo vamos a ver primero uno, después el otro y vemos quién es mejor, quién creemos que tiene más futuro, bla 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 antes de empezar hay una gran diferencia Jair Wade tiene dos años más que LeBron tiene 17, los cumple en febrero y Bronny Jr. tiene 14 pero los cumple ahora en octubre si no me equivoco unos del 2002, el otro del 2004 ¿vale? con esta información ahora vamos a intentar verlo y compararlos de la mejor forma posible ¿vale? me hace mucha ilusión este vídeo porque creo que va a ser muy guapo y que a vosotros os va a gustar muchísimo ¿empezamos con quién? ¿con quién empezamos? ¿Bronny? va, empezamos con Bronny he intentado pillar un vídeo que no fuera de hace demasiado tiempo ¿vale? para que sea reciente las imágenes y tal pero claro, tanto Bronny como Jair mejoran mucho porque son muy jóvenes y a la mínima ya se hacen mejores empiezan a hacer mates los dos y tal es que que esté LeBron ahí y todos los partidos y tal mola mucho Uy, uy, uy Represito tiene 14 años ¿vale? el control de cuerpo que tiene es increíble corre igual que su padre, piernas abiertas y tal dos más uno de izquierda y no sé, a mí me gusta mucho como se mueve o sea, parece una tontería pero no sé me da como confianza de que al crecer y tal va a saltar mucho, va a tener un disco de locos como su padre pero está como muy bien coordinado triplito ya ves, ya ves, Jelly a ver si, yo creo que me gusta como tira tiene un tiro no muy forzado y juega de base, es verdad eso no lo he destacado desde el principio pero juega de base a diferencia de su padre es verdad que LeBron juega bastante lo que quiere que si quiere jugar de base puede jugar de base pero Bronny ya desde pequeño LeBron cuando era pequeño pues jugaba de alero, de anotador y tal LeBron es más de repartir juego no sé, le veo como tranquilo me gusta como juega LeBron también hace garquito y no sé, yo he visto partidos en plan más largos de ver el partido entero del equipo de LeBron LeBron y perdona y le importa mucho el equipo o sea, se hace falta la pasa cuando toca no es el chico que quiere siempre tener la bola para meterle el punto y tal y eso me gusta yo creo que a largo plazo ese le va a ir bien por detrás tiene muy buena técnica individual pero muy buena asistencia uff jelly uff Dios, como se ha aguantado en el aire yo creo que va a tirar mejor que su padre después, poco a poco veremos la evolución física que tiene ahora mide 6'2 que significa unos 1'87, 1'88 con 14 años que está bastante bien ya la mata y todo en plan que está evolucionando muy bien físicamente veremos veremos si llega a ser tan grande y tan fuerte como su padre no siempre tiene por qué ser igual padre que hijo por ejemplo que ese Shaquille O'Neal y su hijo y su hijo tiene un físico muy diferente bueno a mí me gusta mucho ya lo había visto bastante a Bronny este vídeo no lo había visto pero pero sí que uff el porrito desde aquí desde lejos pum pam vale pues eso yo ya lo había visto bastante y me gusta mucho el estilo ya te digo me gusta mucho como se toma el juego yo creo que tiene un mentor de locos que es su padre uno de los mejores jugadores de la historia si no el mejor y eso le ayuda mucho yo creo que a entender el juego o sea yo creo que dentro de la pista es un jugador muy maduro por la edad que tiene vale vamos a ver a Zayn Wade a Zayn le he visto menos sé que es zurdo sé que dice que no le gusta que le comparen con su padre pero al final es inevitable tu padre es Dwayne Wade uno de los mejores escoltas de la historia y te toca te toca subir ahí con el nombre no se parecen mucho de cara ¿no? zurdito de tres de físico de cómo tira y tal me recuerda un poco a de Aaron Fox no sé si hayan vosotros también yo creo que juega de más de dos ¿no? que de uno es anotador como no eso lo tiene en la sangre tirito de media distancia me gusta mucho este flow que tiene con la bola se levanta muy muy elástico todo dame la otra vez que me la tiro de tres tira de tres no era el punto más fuerte de Dwayne Wade que era penetrar era de los mejores penetradores de la historia y vemos a seguir que 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 bueno mira la pasa que tira de tres es un juego a lo mejor un poco más completo pero bueno a nivel de penetración pues no vemos el nivel de su padre que era que era de locos tira muy bien de media distancia como estamos viendo y comparado con Brony a ver es lo que hemos dicho antes es difícil comparar porque al final tienen naves diferentes posiciones diferentes y tal pero sí que mola comparar al hijo de Lebron con el hijo de Wade a mí personalmente por la edad que tiene y por el futuro creo que tiene y cómo está entendiendo el juego me gusta más Brony no sé si significa que no me guste él me gusta mucho y creo que que también tiene esa mentalidad de jugar en NBA que que el tener un padre que ha estado allí y a lo alto tantos años te puede ayudar mucho 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 de tres no no es bueno es muy bueno es muy bueno yo no estoy haciendo muchos mates en este en este mixtape pero yo lo he visto hacer mates y es muy es muy así bueno como su padre que se meta ahí en medio de los jugadores y pum la hunde padre orgulloso ahí en la grada vale yo creo que no era el mejor vídeo de Seir porque yo he visto vídeos muy top muy top sí que es verdad que es el ataca de Uber Rated pero al final a todos los que son famositos el ataca de Uber Rated de estar sobrevalorados y tal pero a mí Seir me gusta vamos a ver cómo evoluciona también físicamente porque bueno no es muy muy grande no sé que se atenta cuánto mide pero para dar ese paso más en la universidad y después al NBA sí que tiene que ponerse un poco más fuerte saltar un poco más aguantar ahí los contactos y tal en mi opinión ya sé que es hablar muy pronto miradme la juego son los dos muy jóvenes creo que Lebron James Jr. va a ser una estrella del NBA de verdad lo pienso creo que va a crecer creo que va a ser más grande y una vez tenga ese físico de hundirla en la cara de la gente y aparte ese talento de base de playmaker de que le ha enseñado a su padre de ver a sus compañeros de ver al tirador de ver al pivot de tirar cuando toca creo que va a ser una gran estrella del NBA Zair Wade creo que va a llegar al NBA y hasta ahí es lo que diría no sé si va a explotar mucho si se va a quedar a ser un jugador más de rol es verdad que ambos van con muchísima presión de ser hijos de quien son y bueno eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes entonces bueno veremos que pasa quiero que en los comentarios me dejéis vuestra opinión sobre cada jugador sobre quien creéis que es mejor quien creéis que es mejor actualmente pero quien va a ser mejor también en el futuro y como siempre si os ha gustado el vídeo dejad un like suscribiros si no lo estáis activad la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima